Centro para Ramírez y para Fernández, también entraba Quino. De cabeza estaba respondiendo, sacando esa pelota. Víctor Cuesta, después hay una falta bien lenta. Y tarjeta roja directa para Néstor Breitenbruch. Señoras y señores, se queda con 10 futbolistas independientes. En un momento clave, Breitenbruch comete la falta. Vamos a ver la falta. El árbitro no dudó. Sí. La expulsión del número 4 de Independiente, Breitenbruch. A los 8 minutos del segundo tiempo. Se prepara Alexis Zárate para ingresar en el rojo. Con 10 futbolistas.